No hubo quórum en la Asamblea General Extraordinaria solicitada para el pasado viernes por socios de la Asociación de Empleados Municipales de Artigas. En la ocasión se pretendía votar el pedido de renuncia de la actual Comisión Directiva y Fiscal. La próxima asamblea será realizada el próximo 28 de agosto. Fui uno de los promotores de la juntada de firma para esta asamblea, o sea, la asamblea la llama la directiva a través de la firma que se juntaron para un orden del día que era destituir a la Comisión Directiva, a la Comisión Fiscal, nombrar una comisión electoral y marcar una fecha para una nueva elección, pero lamentablemente fueron solamente 18 compañeros. Un poco creo que el horario complicó bastante, se quejaron varios por el horario, que era las 9 de la noche, era bastante tarde. Según la Presidenta y el Abogado, se convocó a esa hora porque es la hora que pueden llegar los compañeros de Brun, Comenzor y Belloñón, y que no pudieron venir igual, de cualquier manera, por el tema de que estaban los pasos crecidos, y la asamblea quedó con un cuarto intermedio, o un cuarto intermedio no, o sea, firmamos todos los que fuimos y queda por una segunda instancia, que sería el 28 de este mes. ¿La actual Comisión Directiva tuvo alguna reacción ante el pedido de renuncia solicitado? No, no, porque en realidad el pedido ya fue mucho antes que da esta Comisión Directiva. Si bien yo tengo buen relacionamiento con todos, creo que había que respetar la voluntad de 115, 120 compañeros que habían firmado aquello, entonces nos parecía medio desprolijo dejar sin efecto la juntada de firmas, entonces seguimos adelante, lo cual no impide que la compañera Estela Ferreira y la directiva actual presenten una lista, y si el socio entiende de que tiene que seguir, seguirán, ¿no? Ahora la próxima asamblea ya tiene día, pero ¿tiene horario también? Sí, sí, porque le preguntamos al abogado si podíamos cambiar el horario, y él dice que es un inconveniente cambiar el horario porque las tres asambleas ya están marcadas, ya sería, fue esta de este viernes pasado, la próxima es el viernes que viene, y la próxima el día 4 de septiembre, sería el tercer llamado, que ahí es con un coro en común, o sea, los que van, votan y si están de acuerdo en llamar a una nueva elección, y bueno, se llamaría. El tema es que uno, un poco que ha desilusionado, digo, porque uno escucha a los compañeros hablar y se quejan y todo, pero en las instancias importantes donde la asamblea es soberana y tenemos que participar todos, no vienen, entonces después vienen los problemas de, yo un poco, se molestan a veces conmigo porque yo digo, mirá que yo no soy un demandado porque vienen a mí y me hablan todos conmigo para que yo lo traslade a la asamblea, digo, pero si no van ellos a la asamblea, o sea, no hay, no hay cómo, cómo hacer valer el voz, la voz del socio, ¿no? ¿De frauda un poco? Sí, 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 pero de frauda, de frauda no por la intención de juntar firmas, de frauda digo porque creo que los funcionarios estamos muy tranquilos en una instancia bastante importante que es ahora el nuevo presupuesto que se viene, no quedan mucho tiempo para hablar, para presentar propuestas. ¡Gracias!